Buenas noches a Ariel y a todos nuestros televidentes. Manchas de petróleo han aparecido sucesivamente en más de 200 playas del litoral noreste de Brasil desde hace 3 meses, llegando a las aguas a un santuario de ballenas jorobadas. Veamos los detalles. Pequeños fragmentos de petróleo llegaron a las aguas de Albro en Bahías, santuario de ballenas jorobadas. Uno de los lugares con mayor biodiversidad de Brasil informó este sábado la marina de ese país. En un comunicado oficial, las autoridades precisaron que estos pequeños fragmentos fueron detectados y retirados en Carabelas y en las islas de Santa Bárbara. Cinco días después de la operación estadounidense, el autodenominado Estado Islámico confirmó la muerte de su líder, al-Baghdadi, en la localidad Siria de Barisha, a 6 kilómetros de la frontera turca. El anuncio lo realizó en una locución de audio de 7 minutos, donde anunciaron el nombre del nuevo califa, Abu Ibrahim, donde instan a los simpatizantes del grupo a jurar lealtad al nuevo líder, al mismo tiempo que amenazaron con ataques para vengar su muerte. La hipnosis permitió que una mujer italiana de 82 años pudiera ser operada del corazón sin ningún tipo de anestesia. Esta novedosa intervención, que consistió en el reemplazo de una válvula aórtica, fue llevada a cabo en el Hospital Ni Guarda de Milán, Italia. Durante una hora la paciente permaneció inmóvil, pero despierta, mientras se le realizaba dicho procedimiento mínimamente invasivo. Tras despertar, la anciana aseguró que no había sentido ninguna molestia y que durante ese tiempo de hipnosis se había trasladado de nuevo a su infancia. Así nos despedimos. Ariel, regreso contigo. Buenas noches.